¡Suscríbete al canal! Y falló prácticamente en un ejercicio sencillo. Y fíjate, él tuvo un extraordinario salto, se había colocado en la primera posición. Sí, y ahorita estaba viendo en qué lugar iba porque veía que tenía grandes posibilidades para estar dentro de las medallas. Pero aquí sufrió un revés muy importante. Sí, y en un ejercicio lamentablemente sencillo. Un parámonos con medio giro, hace su corte, un gigante con medio giro, hace un cuarto de giro hacia la barra, hace una parámonos a fuerza por el medio de sus brazos, y salía de mortal en la escuadra con un titubeo y un paso grande. Mira cómo lo dice, un titubeo y un paso grande para no decir, estuvo a punto de darse en todo esto. ¡Joder! ¡Eso es el caballero! ¿Qué pasó? No, 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 no. No, de que se iba a caer. ¿De qué se iba a caer, Enrique? Aquí está Caranova, el francés. Ya comentaba Enrique, primera posición después de la primera ronda que él compitió en el salto. 29.025, se va hasta el número 11 por estas calificaciones que no son nada buenas en las barras paralelas. Una ejercicio...